¿Podemos poner una mampara o algo, por favor? Ahora mismo la traen, está en camino. Gracias, doctor. Roberto, voy a hacerle un examen neurológico. De acuerdo. ¿Qué le iba a decir? Esto lo cubre la Seguridad Social, ¿no? No piensa en eso ahora. Relájese que no le va a doler. Si yo me encuentro perfectamente, si no fuera por lo del hierro. Bueno, Roberto, ¿nota mi mano? Sí. Muy bien, ¿puede apretar? Claro. ¿Un poquito más? Muy bien. ¿Puede sacar la lengua, por favor? Muy bien, Roberto. Vamos a ver. ¿Puede seguir la lucecita con los ojos? ¿Un poquito más? Muy bien. Pues todo está muy bien. Gracias, Dios mío. Me quedo más tranquilo, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por ver el video.